qué tal corazones me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes espero se encuentren muy 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 bien soy ruby cristina y en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer un dulcero de paul patrón así que acompáñenme antes de empezar con la manualidad corazones les invito a suscribirse para que no se pierda ningún vídeo y activar la campana de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba también les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los sábados son de temas historias y mucho más el horario en que youtube sube el vídeo es a las 7 de la noche hora de méxico los materiales que vamos a necesitar para hacer este dulcero corazones es fomi azul cielo fomi blanco personaje del casco de paul patrón cartulina florecente azul silicón tijeras lápiz regla y en la cajita de informaciones les voy a dejar el molde del hueso de paul patrón lo que vamos a hacer primero es el hueso vamos a recortar el hueso si se dan cuenta en el molde hay dos tamaños del hueso el más grande lo vamos a recortar en azul cielo y el pequeño en blanco yo aquí corazones ya adelanté cortando el hueso para hacer el dulcero vamos a necesitar dos en tamaño azul y dos en blanco lo que vamos a hacer con esto es pegar ahorita el hueso blanco con el hueso azul ya pegado los huesos ahora vamos a pasar a hacer la caja del lucero y eso lo vamos a hacer con la cartulina florecente así lo que vamos a hacer es el molde lo vamos a hacer en forma de rectángulo vamos a medir el rectángulo va a medir 12 centímetros por 8 vamos a medir primero un centímetro de la parte de aquí medimos ahora 8 centímetros luego medimos 12 centímetros y después otra vez 8 centímetros de este lado vamos a medir también 8 centímetros de aquí otros 8 centímetros de aquí lo unimos de esta parte del rectángulo de 12 centímetros vamos a sacar tres piezas ya que formamos la figura ahora le vamos a poner las pestañas la parte de acá arriba solamente lo dejé como margen y ahora vamos a ponerle lo que son las pestañas para poder pegar lo que es el rectángulo de los del lucero para hacer las pestañas vamos a poner un centímetros ahora nos vamos a ayudar con la regla a marcar las partes de la figura ya marcado ahora lo pegamos ya ha terminado de pegar la cajita ahora lo que vamos a hacer es el colgante el colgante lo vamos a hacer de un centímetro por 18 ahora lo vamos a pegar en la cajita ahora pegamos los huesos y el personaje en fome y así queda el dulcero de pavo patrón y así como este podemos hacer de los otros cascos como este como este como este y este ya vieron que fue fácil sencillo y rápido de hacer corazones y esto les va a dar una elegancia a sus dulceros por el vídeo de hoy corazones es todo si les gustó denle una manita arriba no olviden suscribirse y activar las notificaciones Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo y 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